¿Cuántos átomos hay en 32 gramos de azufre? Para resolver este ejercicio vamos a necesitar una de las formas modificadas de la tercera ley de Avogadro que establece que el número de moléculas es igual al número de Avogadro multiplicado por el cociente masa sobre la masa molar Dicho esto, tenga en cuenta que esta ecuación ya fue demostrada en videos anteriores enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha así que no vamos a demostrar la ecuación, simplemente a usarla como un algoritmo de solución teniendo también en cuenta que esta sustancia fue pensada para calcular el número de moléculas pero podemos calcular el número de átomos asumiendo que la masa molar que reemplacemos no es la masa molar de una sustancia, sino la masa molar del elemento es decir, su peso atómico en unidades de gramos sobre mol Dicho esto, comencemos La identidad del elemento es azufre Su número de Avogadro, 6.022 por 10 elevado a la 23 en unidades de 1 sobre mol La masa dada son los 32 gramos La masa molar es 32.07 gramos sobre mol En el análisis dimensional, mol que divide, mol que divide a una división gramo que multiplica, gramo que divide, se cancelan El resultado queda adimensional justo lo que esperamos del parámetro número de entidades como número de átomos Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores Por lo tanto, sacamos calculadora 6.022 por 10 elevado a la 23, muevo a la derecha, por 32 sobre 32.07 El resultado a dos cifras significativas es 6.0 por 10 elevado a la 23 Ahora vamos a corroborar que el orden de magnitud del ejercicio sea el correcto haciendo el ejercicio manualmente pero con aproximaciones de Fermi Entonces el número de abogado va a ser 6 por 10 a la 23 La masa dada, 32 La masa molar también, 32 Se cancela 32 y 32 Y el resultado es 6 por 10 a la 23 Bien, eso fue todo por el momento En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general Así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima